El comisionado presidente del Instituto de Acceso a la Información Pública, IAIP, confirmó que la institución analiza la declaratoria de reserva aplicada por el ministro de Agricultura y Ganadería, Pablo Alíquer. El MAG reservó la información sobre las compras de granos básicos realizadas durante la emergencia por COVID-19 y que significaron en un primer momento una erogación de 23.4 millones de dólares. Esos fondos se tomaron de la partida de salarios de dicha cartera de Estado, algo señalado como ilegal por los diputados de la Asamblea Legislativa. Hay uno de esos casos, el segundo que está tocando, que se hizo una audiencia hace unos días, pero de ahí está pendiente en estos momentos de que se emita la resolución por parte del Pleno. Lo que sí no podría irse adelantarle el criterio, obviamente, pero sí se llevó a cabo la audiencia respectiva. ¿Es las pruebas PCR? No, el otro. ¿El de Agricultura? Sí, sí. ¿El compradero de granos básicos? Así es. Otro de los casos que se encuentra bajo análisis del Instituto de Acceso a la Información Pública en la Reserva de la Información Relacionada con las Pruebas COVID-19 que realiza el Ministerio de Salud.